Hola, ¿sabes por qué te va a encantar la nueva web de Salvat? Primero, porque está pensada para que te conectes desde donde tú quieras, ideal para móvil y tabletas. Nuestra nueva web se adapta perfectamente a ti. Tus búsquedas serán más precisas. Podrás activar más filtros para encontrar exactamente lo que buscas de forma rápida y eficaz. Mejoramos la zona de usuario. Ahora, como suscriptor, podrás conocer exactamente el estado de los envíos y pagos de tu suscripción a tiempo real. Y si en el caso de hacer un pedido no recibieras lo que te imaginas o simplemente cambias de opinión, no te preocupes, porque ahora podrás realizar la devolución vía web de manera fácil y cómoda. Desde siempre en Salvat, compartimos tus aficiones.